¿Te preguntas si una persona que nunca ha tomado ninguna lección de arte puede aprender a dibujar? La respuesta es sí, por supuesto, y nuestro video para artistas aficionados te ayudará. Para la primera idea artística, toma una tira larga y ancha de papel y dóblala de esta manera para que los extremos se unan y haya papel en blanco en el centro. Dibuja un cerdo en la parte de la unión, su espalda en un lado y su frente en el otro. Haz los bordes rotos. Colorea el dibujo con marcadores y despliega el papel. Colorea el espacio vacío entre las partes del cerdo con rayas multicolores arcoiris. Agrega algunos pequeños detalles. ¡Listo! Parece un cerdo normal, pero ¿tiene un mundo interior tan lindo? ¡A tus amigos les encantará! Para la próxima idea, toma un pedazo de papel y un pincel plano y ancho. Exprime un par de gotas de pintura acrílica blanca y verde en la paleta. Sumerge un lado del pincel en verde y el otro en blanco. Toma un pedazo de papel con un boceto a lápiz y empieza a hacer pinceladas a lo largo de las ramas. Para hacer que la rama quede esponjosa, haz trazos espesos. Esta técnica de aplicación de pintura se llama doble trazo. Cuando la pintura esté seca, colorea las ramas de color marrón. ¡Qué hermosa rama de abeto! Trata de dibujar un árbol entero. Y ahora necesitas un par de piezas de linoleo. ¡Inesperado, ¿verdad? Dibuja un pétalo en la parte posterior de uno de ellos. Córtalo con un cúter a lo largo del contorno. Haz muescas en el pétalo con la cuchilla. También dibuja y corta una flor. Y ahora toma pinturas y pinta linoleo con muescas. Luego toma una hoja e imprime los pétalos de esta manera. El resultado es una flor de acuarela muy linda. Para obtener mejores resultados, toma el sello de la flor, píntalo de negro e imprímelo en el centro de la imagen. Ahora corta la postal y agrega algunas palabras bonitas. Resulta que animar a tus seres queridos es más fácil que nunca. Luego toma algunas acuarelas. Tenemos una idea interesante. Toma una hoja de papel con un boceto y un simple lápiz. Repasa el contorno del dibujo. Haz resaltes. Destaca algunos elementos con líneas gruesas. Dibuja con cuidado las plumas del ave. Sombrea elementos individuales. Y ahora toma un pincel y comienza a colorear el dibujo con pinturas muy diluidas. Haz que la cara de la niña se vuelva gris. Y haz que el pájaro se vuelva rojo brillante, ya que es un fénix después de todo. Ahora toma una esponja y gouache amarillo. Aplica pintura con un pincel en un lado de la esponja y úsala para hacer el fondo. Imprime la pintura espesa, llenando todo el espacio libre. La imagen está lista. Parece inusual y hasta ligeramente hipnotizante. Para la próxima idea, toma un tazón pequeño y pintura brillante. Exprime un poco de pintura roja y amarilla en el recipiente. Mézclalo con un pincel plano y ancho y toma una esponja cuadrada. Sumerge un lado en la pintura y haz impresiones coloridas en un pedazo de papel. Cambia periódicamente la paleta para obtener un patrón de degradado. Imprime cuadrados en filas. ¡Listo! Esta imagen se puede utilizar como tu propia obra de arte o como fondo para un álbum de recortes. Y ahora vamos a hacer un dibujo a mano, en todos los sentidos de la palabra. Toma un pedazo de papel y fíjalo a un pedazo de cartón grueso para que no se mueva alrededor de la mesa. Pon unas gotas de pintura coloreada en tus muñecas e imprímelas en papel. Obtienes manchas abstractas geniales. Llena todo el espacio en el papel con ellas. Añade nuevos colores. Empieza a parecer un paisaje con rocas. Solo agrégale unas pinceladas adicionales con un pincel. ¿Oyes el agua? Es casi como si la imagen estuviera cobrando vida. La próxima manualidad te enseñará a combinar habilidades artísticas y humor. Toma un cuaderno y un par de objetos redondos. Colócalos en una hoja de cuaderno desde diferentes lados y repásalos con un lápiz. Toma una pluma estilográfica, dibújalos contornos y circula la mitad del círculo más grande. Y ahora dibuja líneas en zigzag con la pluma a lo largo del contorno de esta manera. En un círculo más pequeño, agrega patas, orejas y una cola para hacer un zorro. Es un poco regordete. Pinta el anillo grande para que se vea como una rosquilla glaseada fresca y deliciosa con chispas. Cuando el dibujo esté listo, toma marcadores. Haz los lados de chocolate. Colorea el zorro y la dona completamente, resaltando las diferentes partes en diferentes colores. Mmm, entonces es por eso que el zorro es tan gordo. Parece que alguien ha comido demasiadas rosquillas. Luego, toma tres hojas de papel y marcadores. Dibuja el contorno de una hoja con un borde tallado y un tallo largo. Sombrea el patrón con líneas. Para que sea más suave y fácil, divide el espacio sin marcar en varias partes y sombrea cada una de ellas una por una. Del mismo modo, dibuja una hoja de roble con una línea. Oblonga con contornos suaves. Y también sombreala. Y ahora una hoja de arce tallada. Próximamente tendrás un invernadero completo. Para este truco, toma pinturas y marcadores y lávate las manos. Gira la palma de la mano hacia arriba y dibuja una boca abierta con labios con un marcador. Dibuja un ojo en cada dedo. No te olvides de hacer pupilas. Y ahora colorea la imagen con pintura. Para que se vea más espeluznante, usa tonos negros, rojos y amarillos. Destaca los párpados. Repasa los contornos con rojo ardiente y agrega algo de horror a la ilusión. Sombrea el dibujo con pintura amarilla. Y claro, dientes blancos. Atención a la pantalla. Mira la mano. Uno, dos, tres. ¡Bú! Luego toma un pedazo de papel y usa una pluma estilográfica para dibujar un lindo erizo en un cubo. Para que el cubo sea más preciso, primero puedes hacer un boceto con un lápiz. Dibuja con cuidado cada detalle y haz una inscripción agradable en la postal. Y ahora, toma pinturas y sumerge un palo de madera en ellas. Imprime la punta en el papel para obtener espinas rizadas. A continuación, colorea toda la postal con un pincel. Solo tú puedes decidir de qué color será tu erizo. Lo principal es hacer todo con cuidado y no salirte de las líneas. Un poco de color para el cubo y las letras y listo. ¡Que este erizo siempre te haga sonreír! Y ahora toma tres hojas de papel y una curita. Pega las curitas en papel en ningún orden en particular. Toma la pluma estilográfica y dibuja caras en las curitas. Añade brazos y piernas a la composición. Dibuja las poses más divertidas que puedas imaginar. Puedes agregar ojos de juguete y dibujar el resto con marcadores. Simplemente no tengas miedo de experimentar. ¡Que te diviertas! Para la próxima idea necesitas un cuaderno de papel cuadriculado. Haz varios puntos con un marcador y conéctalos cerrando la línea. A continuación, haz algunos puntos más adentro y conéctalos con segmentos cortos así. Usando un marcador diferente, dibuja triángulos para hacer una cola de piña. Dibuja cristales, un cactus en una maceta, una taza de café, un corazón y un jarrón con flores usando puntos. Ahora los cuadernos y los libros de ejercicios deben estar atentos. Todas sus páginas estarán decoradas con imágenes geométricas. Añade algo de imaginación y crea. Y esta idea también atraerá a los amantes de los experimentos. Toma colorante de alimentos, bicarbonato de sodio y vinagre. Haz varios puntos en un papel con pintura y conéctalos para obtener ramas. Ahora toma el bicarbonato de sodio y viértelo sobre el dibujo. Luego toma una pipeta con vinagre y viértelo sobre las ramas. La soda silba y la pintura se extiende sobre el papel. Cuando la reacción haya terminado, mezcla el dibujo con un pincel y rellena el fondo con pinturas bien diluidas. No olvides dejar secar la pintura. La imagen debe permanecer en una superficie plana para que las pinturas no se extiendan. Y ahora agrega un toque final con blanco. Una inscripción motivacional agradable. ¿Te gusta este experimento? ¿Lo repetirás? Y ahora toma una hoja en blanco con un boceto y sombra de ojos. Usando una pluma estilográfica repasa los contornos. Cuando el dibujo esté listo, toma un pincel, moja suavemente el papel con agua y tiñelo ligeramente con sombra de ojos. Elige un color diferente para cada detalle. Distribuye el pigmento uniformemente manteniéndote dentro de las líneas. Cuando se seque la pintura, toma la pluma y dibuja los detalles. Destaca los pétalos. Dibuja ramitas y hojas. Resalta los contornos con pequeños puntos. El dibujo está listo. No adivinarías que no se usó una gota de pintura para crearla. ¿Te gustaron nuestros nuevos trucos artísticos? ¿Cuál te pareció más interesante? Cuéntanos en los comentarios. Y para no perderte los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal, ponle un me gusta a este video, haz clic en la campana y cuéntales a tus amigos sobre nosotros.